¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Papá, mamá, déjeme ensayar Quiero estar con mis amigos y hacer un rap Prometo que en el colegio yo no voy a fallar Y que este mes no te van a citar Me gusta escribir y me gusta leer Porque así mi rap-rap tendrá más poder Me gusta jugar, me gusta cantar Me gusta estudiar Para así avanzar Voy al colegio, la jornada completa De lunes a viernes y horas dos secas Por eso les pido, denme una respuesta Es solo un ratito para cumplir nuestra meta Y nuestra meta es Ser un buen grupo Ser más amigos Es un buen grupo Sería bacán Mi clase de música Est geben , las trafenas Contar a los demás que nos gustan con anti tractor Tan,an,tan,tan… Tan,an,tan tan,tan… Tala,tan,tan,tan,tan… Tan,an,tan,tan tan… Tan,an,tan,tan,tan,ta… Quiero tocar el bajo Y yo quiero cantar Quiero tocar la guitarra, y yo hacer scratch Queremos ser la banda que la lleve la ciudad Y que todos los cabros chicos se pongan a bailar Jaberrao, jaberrao, jaberrao Jaberrao, jaberrao Comprenden, entienden, ustedes depende Que el futuro es nuestro, y que ustedes salienten A tus niños queridos, que somos nosotros Solo eso pedimos, aunque suene muy loco Que tenemos derechos, todos los niños Que nos traten con respeto y con mucho cariño Que tenemos opinión sobre muchos temas Y que entre adultos se les cuide sin ningún problema Quiero tocar el bajo, yo quiero cantar Quiero tocar la guitarra, y yo hacer scratch Queremos ser la banda que la lleve a la ciudad Y que todos los cantos chicos se pongan a bailar La queremos llevar, la queremos llevar Con el rap y con el ensayo, la queremos llevar Jaberrao, jaberrao Jaberrao, jaberrao